Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Creo que mi cintura, choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Flowrider Again, you're sexy, I like your body You're so gorgeous, I can't ignore you I drink your agua, did I say water? Si, mami, ben, I got need ocean water Right next to me, ecstasy, your hips caressing me I came to dance, but your girl come and dance with me Voy a aprender a controlar Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Come in, come in, come and dance with me Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo, y baila conmigo Come in, come in, come and dance with me Let me go and I'ma take a lead, come and dance with me Ven y baila conmigo Voy a aprender a controlar Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Porque mi cintura, necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura